Y más voces parlamentarias, precisamente el Congreso peruano, se suman también a la cobertura de Dinius Ruluque, congresista de la República del Perú. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por este espacio, gracias por darse ese tiempo y sobre todo explicar al auditorio internacional. Muchos dicen, sí, bueno, se adelantó elecciones. Es un titular muy simple, pero aquí, detrás de ese titular, hay que explicar un proceso. Falta una segunda legislatura, faltan 87 votos, hay mucho camino por recorrer. Y mi pregunta, congresista, es lograremos reformas que realmente puedan cambiar este contexto, reformas que se queden a lo largo del tiempo necesarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, la crisis que tenemos es bastante compleja. Creo que ni el adelanto de elecciones va a lograr solucionar la dimensión del problema que tenemos, porque son un conjunto de temas que se han acumulado, sumado con más de 25 muertos, y donde evidentemente hay un pueblo herido y que está exigiendo legítimamente, desde mi punto de vista, y yo también considero la renuncia de la señora Dina Boluarte. La población inicialmente exigió un adelanto de elecciones próximo. De hecho, varios congresistas, entre ellas mi persona, insistimos en un adelanto máximo en cuatro o cinco meses. Presentamos una iniciativa legislativa que permitiera acortar lo más pronto posible los plazos del cronograma. Y a nosotros nos quedó claro que este Congreso, con alto desprestigio, no podía profundizar reformas. Sin embargo, en el debate mismo, y creo que eso es algo que no es tan fácil de comprender para la población, no existe una mayoría de más de 87 votos para salir de este entrampamiento de un adelanto a elecciones próximo. Y ese ha sido el gran problema. Han habido grupos que han puesto condiciones, como por ejemplo, retirar a los representantes de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Hay otros que dicen que tiene que hacerse solo con grandes reformas y las elecciones hacerlas hasta el 2025. Hay otros que dicen que no tenemos que hacerle caso a nadie y hay que quedarnos hasta el 2026. Y hay otros que dicen, bueno, hagamos algo básico y bueno, veamos si es en 2024. Entonces, ha sido realmente muy complejo y desgastante. Nosotros, como bancada y particularmente yo, en la última decisión que hemos tomado, nos queda claro que la decisión de un adelanto al 2024 no soluciona nada, porque no responde lo que la población está exigiendo. Sin embargo, de no haberlo hecho, significaba seguir permitiendo que haya una perpetuidad en el cargo hasta el 2026, porque esto hubiera significado seguir alargando, exigiendo y seguir debatiendo. Y creo que por lo menos sobre una fecha tenemos la decisión de seguir movilizándonos con la gente y poder hacer todo lo posible para que señora Dina Boluarte ponga el cargo. Porque la única forma de generar un adelanto próximo es que la señora Dina Boluarte renunciara. Ella entendiera que esta situación no puede seguir permaneciendo y ella hacer como si no pasara nada y seguir además desgastando las relaciones internacionales con varios países como ya lo hemos visto. Correcto. Entonces, para entender bien su postura congresista, la renuncia inmediata de Dina Boluarte. De cierta forma, esta aprobación en una primera legislatura de adelanto a elecciones no podría significar el inicio o el gesto político de algo. Claro, usted ha dicho algo que también llama poderosamente la atención. Las condiciones que muchos parlamentarios están colocando con ese voto y es lo que podría generar incluso un problema para esta segunda legislatura. Entonces, yo me quedo con la interrogante. ¿Van a llegar a los 87 votos en esta segunda legislatura? ¿Cómo va a ser ese debate con esas condiciones detrás? O sea, ¿estamos aguardando otra crisis en el Congreso de la República para el próximo año? Nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de un acuerdo político mínimo. Por ejemplo, que no se imponga o no se aborde los temas de bicameralidad ni reelección. Porque creo que eso no puede ser impuesto por una mayoría que tiene el Congreso, sino que eso tiene que devolverse a la población. El otro tema que nos parece importante como parte del acuerdo político mínimo es que el tema de la Asamblea Constituyente se entregue a la población como parte de una consulta que defina en el sí o en el no. A diferencia de otro momento, quizá ahora por la crisis, pese a que algunos dicen que este no es un tema relevante, hay algunos que por lo menos han dicho que se debe abordar en la Comisión de Constitución. Eso nos parece insuficiente. Nuestra expectativa es que esto llegue por lo menos al Pleno del Congreso y lograr que se genere una cédula de consulta a la población. Creo que en medio de este contexto le haría bien mucho a la población que tenga el poder de tomar una definición sobre los grandes temas en los cuales la clase política no se pone de acuerdo. Un referéndum. Entonces, digamos que su postura sería apelar a un referéndum para que tenga más legitimidad incluso todo ese proceso, que también puede ser una vía una alternativa, ¿no? Sí, un referéndum en el cual se le consulte a la población lo de la Asamblea, lo de la bicameralidad e incluso lo de la reelección, que creo que son las tres cosas en las cuales esta clase política de ahora no vamos a tener un acuerdo y corresponde a la población devolverle el poder de decisión. Entonces, de aquí hasta la siguiente legislatura, son temas que tendrán que dialogarse políticamente. Creo que a nosotros nos corresponde, por lo menos a mí, asegurarnos que no permitir que se sigan imponiendo un conjunto de leyes que vayan en desmedro de la población, porque ese es el riesgo que puede generar en este largo tiempo. Ese también es un problema que a nosotros nos preocupa, por eso es que exigíamos un cierre pronto de este Congreso. Exactamente. Para explicar a todas las personas que nos vienen siendo de América Latina, porque obviamente según la sucesión constitucional, presidencial, pues Dina Boluarte era la vicepresidenta, ahora la presidenta, luego de un intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Pero aquí lo cierto es que luego, si es que Dina Boluarte daría un paso al costado, pues antes estaba Vladimir Serrón, fue sentenciado por corrupción, pues pasó también al costado, ya, se acabó la terna. Pasamos al Congreso de la República, tenemos al presidente del Congreso de la República, pero yo he escuchado y también he conversado con muchos congresistas y no están de acuerdo que sea el señor José William Zatpate. Entonces la pregunta es, ¿quién sería el rostro, el articulador, el político en esta transición donde se quiere colocar estas reformas? ¿Hay nombres y en mente? Porque me imagino que si viene una propuesta tan, digamos, un escenario más drástico en el sentido de que... No, ninguno. Necesitamos nuevo rostro, necesitamos alguien que pueda representarnos durante este periodo. ¿Quién podría ser? Yo me pregunto, y se preguntan muchos peruanos. Mire, yo creo que ahorita es como muy prematuro decir esta persona, ¿no? Pero, digamos, no veo un escenario inmediato de la renuncia de la señora Boluarte. Al contrario, ella está afianzada en una lógica de criminalización y en una lógica militar. Y eso en realidad es preocupante porque tenemos muchos muertos, hay población que está angustiada, se siente además hostilizada por la presencia militar que evidentemente genera pues el rechazo a la población. Y en el caso del Congreso de la República, hay algunos que creen que si eso pasara, el señor Williams tendría que asumir, y eso es insensato. El señor Williams no puede asumir porque termina siendo parte de un bloque mal llamado democrático y lo único que ha hecho es petardear la democracia, usar la vacancia para debilitar. O sea, habrá que buscar, si se genera un escenario de renuncia de la señora Boluarte, habrá que buscar entre los distintos actores del Congreso quién medianamente puede otorgarle una transición para una salida de un adelanto próximo. Eso es lo que tendría que suceder. Tendría que suceder. Pero lo cierto es que Dina Boluarte también ha dicho ya dos veces que no, que no va a renunciar. Ella va a seguir, ha renovado su gabinete ministerial, hay un adelanto de elecciones ya en marcha. Es cierto, falta una segunda legislatura, unos votos, pero yo quiero volver a ese punto con miras a lo que pueda suceder en el Congreso. ¿Cuál es su proyección congresista? ¿Se van a lograr, no se van a lograr? ¿Esas condiciones nos va a colocar en otro nivel de crisis? No sé. Yo lo digo a título individual, sujetaré mi decisión de la segunda votación a cuáles son los mínimos de acuerdos políticos que se puedan arribar. De no generar ninguna condición, no pienso respaldar con mi voto un adelanto para el 2024. Creo que en el debate ha quedado absolutamente claro, y las protestas de la población lo hacen sentir así, que lo que se quiere, si no le estás otorgando a la población un adelanto próximo, es que tienes que devolverle temas para que la población tome una decisión. Si eso no se hace, que es lo mínimo, entonces creo que lo que estamos haciendo es engañarle a la población y no podemos seguir en este cargo. Así de simple, porque es una clase política desprestigiada. Totalmente de acuerdo. Toda la clase política, toda la clase política y por años también en el Perú, pues estamos pasando de crisis en crisis y realmente no encontramos pues un balance también y de poderes, porque el legislativo también hay mucha culpa de por medio. Ahora, yo le pregunto siempre a todos mis invitados, ¿estamos en un escenario propicio para que sea una asamblea constituyente o tal vez habría que esperar otras condiciones o para usted debería darse ya? Mire, yo no veo el escenario para la instalación de una asamblea, yo sí veo un escenario para un proceso de consulta a la población, que creo que son dos cosas diferentes. Totalmente. Porque el proceso constituyente va a tener que seguir dialogando en la población. Así es. Porque en este momento, digamos, no existen condiciones para que se imponga y creo que además eso no correspondería frente al, digamos, al sentir nacional. Creo que lo que corresponde es más bien devolver en tono de referéndum, de consulta a la población sobre un primer tema que creo que es relevante que se pronuncie. Porque si no se hace, creo que lo peor es dejar que las zonas del sur, donde en este momento se han concentrado muchos, varios heridos, hay enfrentamientos, bloqueos de vías, no darle una salida democrática a este tema. Incluso hay sectores que dicen, bueno, si no nos da una salida, entonces vamos a empezar a plantear otro tipo de modelo de Estado. Es decir, cada día que sucede se va acumulando y va a terminar siendo más complejo. Entonces, esta es una crisis que ya no solo recae en el Ejecutivo o recae en el Congreso. Es una crisis que recae en toda la forma de cómo el Estado ha venido funcionando. Porque la gente también tiene un cuestionamiento al sistema de justicia, tiene un cuestionamiento a la forma como el Estado es centralista, en el caso de nuestro país, y hay zonas que están absolutamente olvidadas. Y el reclamo de un sector que efectivamente no es amplio sobre la restitución del señor Castillo tiene que ver con el arrebato del voto popular. Estos mensajes de cuestionamiento a raciales, estigmatizaciones, derruqueo, desprecio a la zona rural, campesina e indígena en mi país. Entonces, ese es el relato de lo que está sucediendo. Y hay una clase política que no lo entiende porque sigue una lógica de desprecio en vez de generar apertura. Apertura, diálogo, consenso y sobre todo comenzar a atender esas demandas. Por un lado, es cierto, hay un lado muy extremo, radical, que incluso tenemos polos opuestos. Pero también tenemos que llegar al diálogo y ver la posibilidad de salir de la crisis, porque los peruanos y el pueblo somos todos, finalmente. Exactamente. Congresista, quiero terminar esta entrevista de acuerdo a los rostros. Esa renovación en parte de este gabinete ministerial le llamó la atención, considera que va por otra ruta o considera que incluso el primero Tárola, pues sabemos bien que fue el ministro de Defensa y que durante su gestión hubo esta declaratoria de estado de emergencia. Pues cómo usted ve el recorrido de lo que sería esta gestión de Dina Boluarte? Mire, yo creo que la señora Dina Boluarte se empecina de permanentemente hacer todo lo posible de estar bien con sus aliados. Y cuando digo aliados, me refiero a este bloque dentro del Congreso, que lo que quiere es mano dura hacia la población, que lo que quiere es acallar las protestas. El señor Tárola representa eso, él es responsable político de las muertes, él es responsable de la mano dura que se ha impuesto hacia la población. Entonces, incluso mensajes de la señora Dina Boluarte que digan que se le está maltratando por su condición de mujer, demuestra un poco cómo distorsiona la historia, cuando en realidad la crítica se sostiene sobre un tipo de gestión que no tiene legitimidad, sobre un tipo de gestión que se ha impuesto con fuerza el aparato militar y con un tipo de gestión que está violando derechos fundamentales. Yo sinceramente no entiendo cómo la señora Dina Boluarte, siendo del sur, habiendo participado en una organización de izquierda, de pronto, de manera tan fácil, se haya acomodado a voces absolutamente antidemocráticas y a voces dentro del Congreso que han generado muchas iniciativas antiderechos y que han utilizado una acción hostil contra el gobierno del señor Castillo. Lo que ella ha hecho es acomodarse, no tiene una bancada, pero tiene un bloque absolutamente antidemocrático con las fuerzas armadas de su lado. Yo le agradezco mucho por esta comunicación a la congresista de la República del Perú, Ruth Luque, es importante escuchar todas las voces y yo sí estoy de acuerdo en algo, un referéndum. Creo que sería el momento preciso para poder legitimar un poco esa clase política y bueno, veamos pues, veamos qué es lo que pasa y veamos qué es lo que se decide. Muchas gracias, muy amable por esta comunicación. Muy buenos días.